Henry Ford fue uno de los pioneros de la industria automovilística. Este empresario e ingeniero estadounidense revolucionó los procesos de producción industrial con la fabricación del Ford T, el primer automóvil construido en serie. Movido por el deseo de producir un mayor número de coches a un menor precio, Ford introdujo la cadena de montaje en la fabricación. Las distintas piezas que componían un automóvil se construían en gran número y convergían en la cadena, donde eran ensambladas ordenadamente. Cada uno de los obreros realizaba una tarea específica que, sumada a la de los otros trabajadores, hacía posible la realización del automóvil. De esta manera, la cadena de montaje permitía aumentar en gran medida la productividad de los obreros. Ford logró fabricar así 25.000 unidades al año, por el módico precio de 500 dólares.